El presidente Ortega también aprovechó la tarde de ayer para referirse al tema de la cuenta reto del milenio, asegurando que Nicaragua no necesita de la cooperación que Estados Unidos le estaría negando. La revolución bolivariana, quien tomó la decisión que a través del ALBA Venezuela asume este restante de la cuenta reto del milenio. Es decir, tengan confianza hermanos nicaragüenses porque la carretera va, esa carretera que está pendiente y van los programas y van a continuar todo lo que no quieran hacer los yanquis, lo vamos a hacer con la cooperación venezolana. En este mismo acto el embajador ruso aseguró que su gobierno estaría dispuesto a colaborar con Nicaragua en lo que esta necesite. A ampliar la cooperación entre Nicaragua y Rusia en los ámbitos de transporte, energía, agricultura, infraestructura, comunicaciones y otros. Actualmente ponemos en práctica lo acordado en diciembre.